Este maldito amor Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas No puedo concebir que tú me hieras tanto Saber que fuiste mía y hoy tu amor lo gozan tantos Tan solo eres mujer y lo sabrás el día En que nadie te mire, te desprecien, te hagan daño Tu orgullo quedará como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Tu orgullo quedará como dejaste el mío Tu encanto de mujer se notará que lo has perdido Dejaste mi ilusión, tendida por el suelo Mi vida es amargura, ya felicidad no tengo Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Abandoné por ti, mi madrecita buena Quedó llorando un día, no me importaron sus penas Te necesitaba todo el tiempo para mí Pero descuidaste toda mi felicidad Unas veces sí, otras veces no Con tu indecisión yo no tengo tranquilidad Yo sé que ya tienes otro amor fuera de mí Me siento como un por si acaso a tu alrededor Y no quiero ser uno de los dos Que tú entre comillas le estés dando el corazón ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda, ¿por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que no tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor ¿Por qué no me oyes cuando quiero hablar? Si tú no eres muda, ¿por qué te callé? ¿Y por qué me esquivas cuando te quiero besar? Mañana no digas por qué te fallé No quiero ser en tu vida ese amor entre comillas Que lo tengan por si acaso Que ayer hizo mucha falta y ya hoy sobró Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Siempre quise ser el único de ti Como el héroe tan solo de tu amor Como el héroe tan solo de tu amor ¿Para qué me preocupo en la vida? Si voy a morir tarde o temprano Yo sé que no nací pa' semillas Por eso me gasto todo lo que gano Nada voy a llevarme a la tumba En la tierra solo estoy de paso Esta noche me voy de parranda Todo el cuerpo hoy me lo emborracho Un día más que yo viva es ganancia Quiero disfrutar pues la vida es un rato Y si acaso me encuentro la muerte Le haré frente como todo un macho Este mundo solo es fantasía Solo Dios es amigo sincero Por eso yo me gozo la vida Antes que la vida me goce primero Y esta noche le doy serenata A la ingrata que en mi pecho llevo Esta noche me voy de parranda Todo el cuerpo hoy me lo emborracho Un día más que yo viva es ganancia Quiero disfrutar pues la vida es un rato Y si acaso me encuentro en la muerte Le haré frente como todo un macho Que dijiste ya este pobre se acabo Cuando más de mi dinero no quedaba ¿Qué pensaste? ¿Qué pensaste ya el guerrero cláudico? Porque todo lo que tuve te lo daba ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza? No entendiste que el amor Con la plata nadie le ha comprado nada Si me viera Si me vieras que ahora estoy de lo mejor Y a ti en cambio te tienen descontinuada Si me vieras que ahora estoy mucho mejor Y tú en cambio ya te ves descontinuada Te di lo que tuve y nunca lograste saciar tu ambición Mientras que tú sufras verás que yo sigo viviendo mejor Así pasa siempre que a un hombre lo enreda una linda mujer Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés ¿Qué dijiste ya este pobre se acabó? Cuando más de mi dinero no quedaba ¿Qué pensaste ya el guerrero cláudico? Porque todo lo que tuve te lo daba ¿Qué tristeza? No entendiste que al amor Con la plata nadie le ha comprado nada Si me vieras que ahora estoy de lo mejor Y a ti en cambio te tienen descontinuada Si me vieras que ahora estoy mucho mejor Y tú en cambio ya te ves descontinuada Te di lo que tuve y nunca lograste saciar tu ambición Mientras que tú sufras verás que yo sigo viviendo mejor Así pasa siempre que a un hombre lo enreda una linda mujer Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Confía en su belleza y después se da cuenta que es puro interés Música 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 Que triste estoy, me faltas tú Que estás tan lejos, tan lejos de mí Quiero llorar, quiero llorar Porque me pagas con ingratitud Quiero llorar, quiero llorar Porque me pagas con ingratitud Música Sabes que te amo porque tardas tanto Tu larga ausencia no puedo aguantar Música Ven a mis brazos, calma mi llanto Calma esta angustia que me va a matar Música Ven a mis brazos, calma mi llanto Calma esta angustia que me va a matar Música No sé por qué me haces sufrir Si mi pecado es amarte Si mi pecado es amarte no más Mi corazón Mi corazón .... Mi corazón Me insula a ti Mi corazón Me tearsan a ti Mi corazón Se ahoga en llanto y adolorido tengo el corazón Mira que mi alma se ahoga en llanto y adolorido tengo el corazón Mira que mi alma se ahoga en llanto y adolorido tengo el corazón No hay que culpar al destino por encontrarnos tan demasiado tarde Démonos por bien servidos, que importa ya no habernos conocido antes Cada persona en el mundo tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo, lo que va a ser para uno se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Tus valores me convencen Eres mi tipo de persona que buscaba Que pudieras comprenderme En el amor como yo me lo imaginaba Cada persona en el mundo Tiene su signo y solo Dios lo hace cambiar Aunque se tome otro rumbo Aunque se tome otro rumbo Lo que va a ser para uno se lo tiene que encontrar Aunque pase el tiempo, tarde o temprano se encuentra Lo que va a ser para uno nunca es para los demás Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Para ti, vidita mía, lo tenía que guardar Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta Y este corazón que tal vez yo sin darme cuenta ¿De qué me sirve serte fiel y amarte tanto? Si hasta mi voz y mi presencia te repudian Y cuando un beso quiero darte me rechazas Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Y ya no me amas el amor que había se ha ido Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Y hasta he pensado en conseguirme un nuevo amor Que me ame un poco y con cariño me dé alivio Pero el respeto que hay en mi alma para Dios Me hace que espere con paciencia por mis hijos Cuando en las noches llego a casa muy cansado Quiero buscar entre tus brazos un cariño Pero tu alma está vacía, está cansada Ya no me amas el amor que había se ha ido Ay, qué vacío y qué dolor llevo en mi alma Que de tristeza lloro a veces como un niño Y más me duele es que como hombre estoy muriendo Y sin amor mi corazón está solito Y sin amor mi corazón está solito Oye mi canto, qué tristeza Oye mi canto, qué tristeza Mujer No te importa nada ver que estoy sufriendo No te importa verme que estoy padeciendo En cambio, en cambio te ríes En cambio te ríes y encima me humillas vendiendo tu amor Como una cualquiera te andas rebajando Lo que me duele mucho no vas a lograrlo Porque si aún te quiero sé que en un segundo te puedo olvidar Arruinaste todo pero ya qué importa Si siempre me diste de tu amor las obras Pero es el destino que tarde o temprano te lo hará pagar Música Vendrás llorando Pide tu amor Que te perdone Pídelo a Dios Que te perdone Habla con Dios No te importa nada ver que estoy sufriendo No te importa verme que estoy padeciendo En cambio te ríes y encima me humillas vendiendo tu amor Como una cualquiera Tiendes rebajando que me duela mucho No vas a lograrlo porque si aún te quiero sé que en un segundo te puedo olvidar Arruinaste todo pero ya qué importa Si siempre me diste de tu amor las obras Pero es el destino que tarde o temprano te lo hará pagar Música Música Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Música Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Logras atormentarme y de paso eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio dame a saber Música Por toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes de amar amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bien si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo Música Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Música Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Logras atormentarme y de paso eres mi corazón Si crees que lo nuestro tiene remedio dame a saber Para toda mi vida a cambio de nada ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque hoy me enteré Que toditos los sueños que me hice contigo se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brindas Si tan solo disculpas escucho al ponerte una cita Me tomas me dejas como si fuera tan poquito Cuando te conviene corriendo a mi bien si no estoy dispuesto a seguir tu jueguito Que estás indispuesta también muy enferma y por eso no puedes seguir conmigo Y yo como un tonto dejo lo que sea por ir corriendo a verme contigo Conmigo Conmigo No quieres entender que hay que saber perder Ya no hay tiempo para cargos de conciencia Me engañaste una vez Me engañaste una vez y lo volviste a hacer Y ahora tienes que pagar tu penitencia Despreciaste aquel amor que yo te daba A un sediento le negaste de beber No pretendas regresar como si nada Muy de mala El cinismo es atrevido ya lo ves Muy de malas Porque perdiste el corazón que más te amaba Muy de malas Hoy te lo digo con llorar no ganas nada Muy de malas Así es la vida en su vida y en bajada Muy de malas Por más que ruegues ya no tienes mi perdón El tiempo que lloré lo tienes que pagar A un cariño no se trata las patadas Si me vuelvo a encontrar contigo alguna vez No quisiera ni saber de tu mirada Despreciaste aquel amor que yo te daba A un sediento le negaste de beber No pretendas regresar como si nada El cinismo es atrevido ya lo ves Muy de malas Porque perdiste el corazón que más te amaba Muy de malas Hoy te lo digo con llorar no ganas nada Muy de malas Así es la vida en su vida y en bajada Muy de malas Por más que ruegues ya no tienes mi perdón Tu te lo digo con llorar no ganas nada ¡No te lo digo con llorar no ganas! Cuando te pido amor, no quieres nada Rechazas mis caricias bruscamente Si te voy a buscar, me das la espalda Con humillantes gestos, rechazas mis caricias indolente Con humillantes gestos, rechazas mis caricias indolente Antes te desvelabas por mi vida Y querías para mí todo lo bueno Cuando yo me ausentaba casi morías Y hoy lo mismo te da, si voy o vengo Haciendo mi sufrir el más eterno Hoy lo mismo te da, si voy o vengo Haciendo mi sufrir el más eterno Haciendo mi sufrir el más eterno ¿Qué arrancó de mí cuál fue el infame? ¿Quién tan sin corazón pudo haberlo hecho? Pagará mi sufrir el vil cobarde Como manda el talión Y vivirá infeliz su propio infierno Como manda el talión Y vivirá infeliz su propio infierno Oh, 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 oh Lamento lo que sucedió aquel día Que te hablé con ironía Que ya nunca iba a volver De rabia no pensé en lo que decía Y hoy sin ti me voy a enloquecer Al rato que ya estaba arrepentido Yo me devolví a buscarte Y no te pude encontrar No sé qué voy a hacer sin tu cariño Sin ti mi vida no se puede hallar Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué nos alejamos disgustados Como los enamorados que no pueden dialogar? ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar Ahórrame llorar de sentimiento Quítame este sufrimiento Dime que no te perdí Solo en tus brazos hallaré el consuelo Sabes que no puedo vivir sin ti Si ahora comprendieras Las ganas que tengo de volverte a ver Pero tú te alejas Cuando más de cerca te quiero tener ¿Por qué no me da, atrás? Sabes que tu cariño ¿Por qué no te trajo eso? affinity ser arrepentido Les ganas que tengo de volverte a ver ¿Por qué no me hacarta departamento Qué triste se queda el corazón, cuando lo ilusionan y se alejan, dentro de su desesperación. No lo dejan tranquilo las penas, sin tu amor estoy desesperado, al fin para mí tú lo eras todo. Mira que me estás martirizando, vivir por vivir sin ti ni modo, pues que yo me sienta humillado ante ti, debes comprender mi desesperación. Con tus dulces besos que me hacen feliz, tienen dominado a mi corazón. Enciende la luz que me apagaste, desde aquel día en que te fuiste, me quedé en tinieblas esperándote, con afán de verte y no volviste. Dime que renuncia a lo que sea, con tal de que yo vuelva a tenerte, comprometeme en lo que tú quieras, con tal de no volver a perderte. No es que yo me sienta humillado ante ti, debes comprender mi desesperación. Con tus dulces besos que me hacen feliz, tienen dominado a mi corazón. Para ti fue muy fácil olvidarte de mí, después que me dejaste sumido en el dolor. Para ti fue muy fácil abandonar mi amor, después que por entero el corazón te di. Pero tu buena suerte algún día cambiará, tu destino y estrella dejarán de brillar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. Para ti fue muy fácil, no te importó mi amor, tengo que resignarme a vivir sin tu querer. Pero voy a olvidarte pronto lo lograré, el que ríe de último siempre ríe mejor. Pero tu buena suerte algún día cambiará, tu destino y estrella dejarán de brillar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. La última palabra el tiempo la dirá, no te hagas ilusiones, tu castigo ha de llegar. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Así es como todo va pasando a la historia, no queda más que la nostalgia del ayer. Hoy como amigos los invito a una copa, por el pasado que ya nunca devolveré. Hoy como amigos los invito a una copa, por el pasado que ya nunca devolveré. Viejas monedas que guardé con tanto celo, para echarle al piano y beberme tu querer. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Apasionadas melodías que hoy me dejan, solo el recuerdo y la nostalgia del ayer. Deja ya tu rencor, sin dudarlo más, ven mi amor, que tu sonrisa aborre en mi alma el dolor, no hagas que muera en la desesperación. Y si no vuelves, y si no vuelves amor de mi vida yo te buscaré, y si no vuelves, y si no vuelves amor de mi vida yo te encontraré. No es tan fácil conseguir, quien ocupe tu lugar, son tus labios, es tu piel, tu manera de querer. Me es difícil olvidar, son tus labios, es tu piel, tu manera de querer. Me es difícil olvidar. Por favor deja ya tu rencor, sin dudarlo más, ven mi amor, que tu sonrisa aborre en mi alma el dolor, no hagas que muera en la desesperación. Y si no vuelves, y si no vuelves amor de mi vida yo te buscaré. Y si no vuelves, y si no vuelves amor de mi vida yo te buscaré. Y si no vuelves, y si no vuelves amor de mi vida yo te buscaré. Y si no vuelves, y si no vuelves amor de mi vida yo te buscaré. Oryo Jungle Oryo Jungle Audio 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 Jungle ¡Suscríbete al canal! Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle